La pide de vuelta Quintana, maniobra sobre el círculo central, Quintana y el pase para Silva entre líneas, vino ese balón, también Silva buscando a Montenegro que tiene el primero, se acomodó para la zurda, tiró, gol, 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 de Olimpia. Solamente que no está pudiendo hacer valer ese peso. González, salió el arquero, Montenegro, el arco, gol. Gol, 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 de Olimpia. Rodríguez, pelota que le va quedando a Ortiz, la va a cambiar sobre la derecha, viene Otálvaro, primero Franco, la bajó bien Franco, extiende ahora la jugada para Otálvaro, mete centro de primera, le quedó a Montenegro, está el tercero, palo y gol, gol. Gol, gol, de Olimpia llegó el tercero de Brian Montenegro. Un nuevo tanto en el partido, Montenegro, Derlis en la primera, González en la primera, vino para Montenegro, oh, pegó en el travesaño, sacudió el arco, todavía se está moviendo, va a buscar Derlis González. Entró con todo, ahí está Derlis. Pelota para Gómez, le puede pegar al arco, le pegó, golazo. Gol, gol, de Olimpia, golazo de Marcos Gómez. Les decía que con Derlis González en cancha había por lo menos un gol más en el tintero del partido, ¿por qué? Porque Derlis o define él o asiste, como ya hizo con Montenegro, que encontró el travesaño que le dijo que no, pero después Gómez sí tuvo la puntería necesaria para anotar. Meteo centro, no fue bueno el centro, quedó corto además, estaba sacando Gómez. Y Olimpia va para el quinto, habilitado Derlis. Va Derlis, el arquero que no salió a tiempo, Derlis por arriba. Gol, gol. Gol, gol, de Olimpia y Derlis González estaba con ganas. Va Montenegro, llegando Montenegro, que bien descargó con Derlis. Pelota para Franco, a ver si está su gol, tiró, gol, 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 de Olimpia. Llegó el sexto, obra del juvenil, del debutante Alex Franco. El rechazo va tomando Otálvaro, zurdazo de Otálvaro, pega la pelota. Enderdis González, Ortiz, Otálvaro. Pelota para Vera, a ver si está el gol de Pomelo, tiró, gol, 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 gol. Olimpia llegó el séptimo y Gómez. Avanza Montenegro, tapó el arquero, tapó Robledo, le quedó a Otálvaro. Quería con Derlis González, estaba la marca, recuperó Otálvaro. Derlis, Derlis giró, le pegó, gol, 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 de Olimpia que sigue convirtiendo, pero que no levanta el pie de la... Estaría enfrentando, estará enfrentando a Libertad. Va Derlis, para Vera, gol, 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 gol. Olimpia, los hinchas dicen 10, uno más.